¿Qué pasa, poñeros? Soy Kira y estamos de vuelta con una pedazo de aventura épica y vikinga de Varheim. Os he dicho, pues yo lo sé, me da mucho que no usaba ese término. Bueno, en el último episodio matamos a tuétano y he estado fabricando hidromial resistencia a la congelación que se fabrica con esto. Miel, Cardo, Bolsa de Sangre y Ojo de Grisuccio. La Bolsa de Sangre se consigue de las sanguijualas que hay en el pantano, lo cual tenía una indigente cantidad. La hemos podido fermentar, tarda bastante, hay que decirlo, tarda bastante en fermentarse. Pero da, creo que dan 5 cada una, 5 en total. He conseguido 12, he podido 3 y he conseguido 12. Ah, no, no, que este no lo he cogido, anda huevo. Bueno, sí. Ve, dan, 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 dan muchas, ya te dan muchas. Vamos, que tenemos bastante conecta y controlan lo que llevamos y podemos ir perfectamente a hacer pupa. Podemos irnos a hacer pupa a la montaña. Vamos a ir a la montaña a ver qué tal la montaña, ¿vale? La montaña hay varias cosas a conseguir importantes, lobos para conseguir piel de lobo y el nuevo ore que está ahí. ¿Cómo no vamos a ir a la montaña? Pues vamos a coger el teleport del pantano y vamos a subir por arriba. Es lo más rápido para llegar a la montaña. Así que no se diga más, vamos a ir a por el teleport. Por aquí. Le cambiamos el nombre, punto altar, le ponemos pantano. Nos alejamos. Vemos que se llame el pantano. Sí. Y nos acercamos. ¡Ah, maldito! Para saquear, hostia, no me he llegado... He comido un error. Tiene que haber cogido por lo menos una poción de... Una poción de veneno por lo menos. Bueno... Pues sí. Por lo menos una poción de veneno para poder moverme por el pantano y llegar a la montaña. Porque es que... Cualquier bicho que me pille sin la poción de veneno me funde. Bueno, vamos a ello. En fin. Vamos al lío. He descansado y todo para poder tener, digamos... El descanso a 18 minutos. Bien, 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 bien. Esto aquí. No sé a qué me lo llevo, pero bueno. Eso ahí. Y vámonos. Al pantano. Que se va... Allá. Al pantano y lo llevo al... A la montaña. Que se va para allá. Así. Voy a ponerme el arma. Por si hay algún tonto de la pera que... ¿Ves? Allí hay uno. Ahí enfrente hay un tonto de la pera que quiere hacerme la vida imposible. Que hay otro. Me da mal que me he expuesto a la poción de veneno. Porque aquí la peña se aburre mucho. Aquí la peña se aburre mucho. Y más vale demostrarle a ellos que el aburrimiento no va conmigo. Y le doy caña. Para acá, ven. Que tengo una cosa muy guapa para ti. Bueno, vamos. A la montaña. Que está ahí. No sé si por aquí podía subir. Porque creo que estaba demasiado... Eh... Demasiada pendiente. Vamos a verlo. ¡Oh, mira jabalí, eh! Es verdad que aquí se me... Aquí se me clama la planicia. Bien. Vamos a poner también esto. Se me clama mucho más rápido. Voy a poder subir rápido por aquí. Todo lo que veamos interesante lo cogemos. Y vamos... Ya estamos aquí. Ya está. Así es fácil. Te conjalas porque me pongo esto. Anda, anda que el problema. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo todo entero por aquí. No voy a cortar nada. Quiero que lo veáis. A ver qué encontramos. Recordemos que aquí hay un material muy interesante. No me acuerdo cuál era. Creo que era la plata. Creo que hay un material muy interesante. Lo mismo lo que ponemos aquí. Dependiendo de cómo sea de grande la montaña. Y los recursos que podamos ya en ella. Mira. Oye, cómo pegan, ¿no? Cómo pegan, ¿no? Jura, cómo pegan, ¿no? Los putos lobos. La madre que los parió. Me tengo que comprar algo que me ocurre rápidamente. La madre que los parió como pegan a los lobos. Dios. Hay otro lobo ahí. Ahí va. A ver si le pica mal hacha. Yo creo que le pica medio igual. A ver, puedo... Recordad que se pueden domesticar los lobos, ¿eh? Recordad que los lobos se pueden domesticar. Y es tan fácil como... Igual que los jabalíes. Encerrarlos y darle a comer. Y ya está. No tenemos historia. Sí, perfectamente. Podríamos aquí una pequeña garita. Un garito aquí. Para estar salvaguardado. Y poner un portal y venir rápidamente. Y luego, como nos pilla al lado, pues... Te mueve corriendo y llega a la casa. Pero por lo menos que tengamos un sitio para salvaguardarnos. Para poder huir. No sé, aquí... Creo que se tienen que encontrar con el... Con la fúrcula. También hay dragones. Hay que tenerlo en cuenta que también hay dragones. Y ya me ha aparecido hoy un dragón. Ahí está el dragón. Ahí está. Osidiana. Esto es lo que venimos a buscar. Osidiana. Esto es lo que venimos a buscar. Osidiana. Osidiana. El dragón está allí. Le van a dar por culo, creo yo. Al dragón. Va a ir a por ahí quien yo me sé. Porque ahora mismo yo creo que no estoy ni preparado. Mira. Mira aquí que montaña de Osidiana hay. A ver si no me caigo. Oh, pues va tanto Osidiana, eh. Y como me pilla cerca, es tan fácil como coger y tirar para allá corriendo y llego. Y así, a ver, a ver que podamos llegar a fabricar con Osidiana. Porque sinceramente no tengo ni idea. Ni lo que podríamos llegar a fabricar con Osidiana. Pero aquí va tanto Osidiana, eh. Mira, 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 otro dragón. Me fío, eh. Viendo ya lo que me han hecho los lobos. Me fío del dragón. Me fío del dragón, sinceramente. Voy a coger toda la Osidiana posible. Antes de salir corriendo cual perro con el rabo entre la pierna. Ojo puta, es que se ve grande, eh. Es que no me fío. Que seguramente luego son una mierda o con el arco le puedo dar candela. Pero aquí no me fío en nada. Nada. A la mala puedo huir, ya ves. Vamos a buscar un poquito más de Osidiana por aquí. Yo creo que va a estar más arriba de Osidiana, sí. Tenemos eso de Osidiana. Sí, la Osidiana está mucho más arriba. Bueno, vamos a intentar darle candela a un dragón, a ver. Que vemos que no, pues... Como es tan fácil como salir corriendo, ¿no? Oye, no creo que vaya a quitarme... Ah, mamita, ¿puedo ponerme los de trono? Esto. ¡Ale! ¡Mierda! ¡Bueno... ¡Vaya mierda que hay, tío! ¿Ya está? César gelida y glándula congelante. ¡Mola! Oye, pues si me esperaba... Algo mejor. Bueno, mira. Más vale esto que el otro, ¿no? Mejor que los de asquito. Juego con la montaña, colega. Es que es complicado. Mola que el bioma sea así. Porque te obliga a... A eso. A escalar. Te obliga a escalar. Te obliga a escalar. Vení conmigo. ¡Ale! ¡Ale! ¡Toma por culo! Es complicado, la verdad. Y mola, mola que... Este tipo de bioma. No se meto tan llanico, tan bonico, tan... No se. La verdad que mola que el argentino tenga unos biomas tan... Tan pictorescos y tan diferente... Y tan distinto entre ellos. Que a veces... Faltan mucho más mobs... Por añadir... Uy, 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 uy. Hemos encontrado algo. Uy, uy, uy. 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 A ver. Coger. ¡Vera de plata! Esto que queremos... ¡Vera de plata! ¡Vera de plata! ¡Vera de plata! Es por otro plasta. Da igual. Vamos a picar. A ver. ¡Vera de plata! ¡Vera de plata! Por cierto, vamos a tirar algo. Vamos a ir cojando la plata. Porque estoy viendo yo que no va a cogerse. ¡Uh! ¡Va acá! ¡Va acá, ven! ¡Puerta tiro, ven! ¡A tu casa! ¡Eh, hijo de puta que esto te va a pegar! ¡La madre que te parió! ¡Vamos! Pues mola esto. Además, me puedo sacar por aquí, aquí arriba perfectamente el... El de este, te lo diré. El porta. Porque vengo. Cojo todo y me voy para allá andando. Ya está. Anda, qué problema. Me congelo. Pues no pasa nada, hombre. ¡Vamos, procuro! ¡Dámonos ya! Que ya se echó de noche. Aquí también. ¿Eh? Aquí. Aquí. ¿Eh? ¿Eh? Vámonos Sí, porque aparecen por la noche Hombre Lobo, vámonos Yo no tengo ganas de que venga un hombre lobo Y me haga catapum, bim, bum, bocayuda, atún A ver, Fenry Vámonos Vámonos, que se pasa de noche ya Vámonos Bueno, vámonos Eh, allí he visto algo, un momentito Me voy a arriesgar demasiado, eh What the fuck What the fuck Vámonos ya Bueno chicos, nos vamos para la cacica Y ahora volvemos, vale Bueno, hemos llegado No me he encontrado a Odin por el camino No me he dado cuenta de grabarlo, pero he hecho una foto Y... Vamos a ver lo que podemos conseguir con la obsidiana Vale Con la obsidiana Vamos a añadir aquí lo que tengamos La obsidiana se... Hay que... Obviamente hay que fundirla No hay que fundirla Entonces... Si, esto lo puse demasiado... No os voy a engañar, eh Lo puse demasiado ñe Entonces... Entonces... Con la obsidiana ¿Qué podemos hacer con la obsidiana? Vamos a ver Roca volcánica oscura Pero no me dice nada Tengo que fabricar algo especial para la obsidiana Elaboración Soporte Soporte de herramientas Estante Ah, mira Para esto es para la herramienta De herramienta Construcción Eso es porque tengo piedra, obviamente Decoración Mira, puedo ponerme la forma de lobo Eso es por ahí ¿Y aquí qué? Vamos a parar Pantorones de cuero de la troll Pantorones de arrepiento Túnica de arrepienta Pantorones de cuero Capa de piedra troll No No me han dado nada Que digamos No veo nada Suponamente con la piedra De lobo No se podía hacer algo Como herramienta o algo O herramienta Eso No sé, es raro No sé si tengo que poner algo Me falta algo Mira, la cama de dragón Ya puedo hacerla De hecho tengo para hacerla de sobra La cama de dragón ya puedo hacerla Que la verdad No es lo único que sube en la comunidad Prefiero poner esto Elaboración Olo de fundición Corta piedra Forja Esto ya lo tengo puesto El yunque de herrería No lo tengo puesto Pues No sé No sé A ver si voy a coger La plata Peche de lobo Ahí está Flecha Vamos a ver Espada de plata Escarchador Es el que yo quiero El escarchador ¿Qué será aquí? Digo yo Escarchador Comido de draug Plata Viscosidad Y no se consigue en el pantano Este arco hay que pillar Cero sí o sí Peche de lobo Y graba de lobo Vale ¿Qué más? Bronze Cobre de taño Eso no es nada Vamos a bajar para abajo Espada de plata Espada de hierro Lanza de corteza ancestral Esto ya lo podríamos hacer Equido de plata Escarchador Este me interesa Pero me va a ser falta mucha plata Esto tengo No me falta una poquilla más Pero eso es fácil pillarlo La plata es lo más Chungu De pillar Por así decirlo La plata Pero vamos Que eso es Así me arriba un portal Y con el portal Coge todo lo que podamos Con el Con el Mejín york Y corriendo Porque pillamos al lado Y sin problema Vamos Sin problema Yo creo que es lo mejor H de guerra Nada H de hierro H de bronce Pues Yo creía que iba a haber Algo más borrico Por hacer No te voy a engañar Los Si vale Pero No le veo El 100% De la utilidad Tengo que poner aquí al lado Otro cofre Me va a tocar ir A por hierro Coger el barco Me vino aquí abajo Reventar todo esto Me va a tocar Hacerlo sí o sí Ya está Seguramente lo haga Fuera de cámara Porque va a ser Un coñazo Subir Bajar Subir Bajar Subir Y bajar Pero Lo veo necesario Para poder avanzar Más en la tecnología Lo veo necesario Sinceramente Uy acá está sin problema Pondremos allí un Un esto Lo diré Un portal Aquí Y veremos Que lo ocurre Vale Va Tomando esto 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 Vamos a guardar Lo que hemos pillado De matar bichitos En el pantano Pim pan Pim pan Pim pan Y Pim pan Venga Vamos a poner La piel de lobo En nuestro dormitorio Así Podemos quitar este Perfectamente Y poner la piel de lobo Ahí va Ya tenemos 12 Perfecto Ya tenemos 12 Y guardamos aquí esto No logramos para nada Y De comida Estamos Medio Que Vale De comida Estamos Medio Que Digo ahí Comida Comida tengo Para hacer Un montón de comida No hay ningún problema Para hacer comida Yo creo que sí Vamos a coger El barco Fuera de directo Fuera de directo Fuera de vídeo Vamos a coger Un montón de metal Y aquí vamos a poner Lo que sería Una caseta Con Con esto Lo diré Con un portal Para poder venir aquí rápidamente Sin problema Vamos a farmear Vamos a farmear Todo lo que sería Toda la montaña Porque todo esto de montaña Todo esto de montaña Y habiendo plata No viene bien Entonces iré a buscar La zona Donde se espanea El siguiente boss Que sería El de la montaña Que no sé cómo encontrarlo Pero bueno Yo creo que habrá alguna forma De poder encontrarlo Y nada Así que chicos Por hoy vamos a acabar ya Ha sido rapidito Hemos ido a ver la montaña Creo que no interesaba A ver lo que hay Ahí falta un Magmob Falta el Fenrir Y falta el Golem Y ya está A ver si en la próxima Podemos doméstica Aunque sea un lobito Que nos acompañe En otras aventuras nórdicas Sin más Soy Killer Me despido Un fuerte like Como siempre Suscribiros Si no estáis suscritos Activa la campanita Comentar lo que queráis comentar Todo es bienvenido Y nos vemos en el siguiente vídeo De Valheim Hasta la próxima Chao